Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Noticias de último minuto. Le amputan una mano a una mujer en la balsa Villa Isabela Puerto Plata. La madrugada de hoy 1 de enero del 2023 día de Año Nuevo se registró un altercado en la comunidad de la balsa Villa Isabela donde el nombrado José Alberto Peralta Liranzo de unos 48 años de edad, le amputó una mano y dio en la espalda a la nombrada Nairoli Maciel Padilla Mayor de Edad en un hecho ocurrido en la calle Primera al lado del parquesito de la balsa Villa Isabela Puerto Plata. Nairoli fue llevada al hospital de Villa Isabela y luego fue trasladada hacia el hospital Ricardo Limardo de Puerto Plata. Por el otro lado José Alberto fue atrapado por miembros de la Policía Nacional de Villa Isabela y será sometido a la acción de la justicia en las próximas horas por el hecho ya mencionado. Hasta el momento solo sabemos que esta acalorada discusión se registró por un problema de herencia de familia con el esposo de Nairoli José Alberto salió a buscar un colín y al este volver y no encontrarlo pues le entró a machetazos a la señora Nairoli y es la información que tenemos de un. Anota procedente de la supervisoria de la Policía Nacional de Villa Isabela. Por otro lado, Carlos Marte, Pepo, un coronel, otra fuente dice que era segundo teniente, de la Fuerza Aérea de República Dominicana, FARC, resultó muerto y tres civiles heridos en un tiroteo la mañana de este domingo en el Callejón de los Perros en el sector de Villa Faro, en este municipio. La víctima fue identificada como Carlos Marte, Pepo, quien fue alcanzado por varios impactos de bala. En la balacera resultaron heridos Luis Zapata Marte, de 20 años, Alfredo Marte, de 36 y el haitiano Charles Horvitz. Los heridos reciben atenciones en el hospital traumatológico Dr. Darío Contreras, donde fueron llevados de urgencias. Vecinos del referido sector señalan que Marte estaba acostado en su vivienda cuando escuchó que uno de sus sobrinos habría sido atracado y se levantó para indagar lo sucedido, siendo atacado a tiros por personas, hasta el momento no identificadas. El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, dijo que los responsables de la agresión se encuentran en proceso de identificación. El incidente se produjo alrededor de las seis y media de la mañana. A la escena del crimen se presentaron de acción rápida de la Policía Nacional, de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, DICRIM, y de la Policía Científica Quieres recolectaban evidencias que permitan dar con los responsables. También se presentaron a las salas de emergencias del Darío Contreras para interrogar a los heridos que recibían atenciones en ese centro de salud. Al centro de salud se presentaron familiares y amigos de los heridos, pero rehusaron dar declaraciones. Algunos comentaban que el Callejón de los Perros en un área muy peligrosa de Villafaro.